Muy bien, buenos días, alcalde, presidenta SML, autoridades, muchas gracias. Y ha sido muy estimulante la visita que hemos realizado y la demostración que se nos ha hecho, porque yo he visitado algunos centros parecidos, algunos proyectos similares a este en otras partes del mundo, y tengo que decir, y esta es realidad absoluta, que no he visto hasta ahora ninguno tan cercano a la realidad de lo que puede ser la construcción en estos momentos de unos servicios y la utilización por parte del ciudadano de unos servicios como los mostrados aquí en este centro. Es un proyecto realista, es un proyecto actual, es un proyecto ejecutable, y luego es un proyecto que surge de la colaboración público-privada y de la colaboración pública a diferentes niveles de administraciones. Administración central, en este caso administración local, con el Ayuntamiento de Madrid. El Plan Avanza financia, el Ayuntamiento de Madrid pone locales y pone recursos, y luego hay empresas, hay industrias, empresas españolas y empresas ubicadas en España, aportando tecnología e integrándola. ¡Gracias! ¡Gracias!